Un 23 de agosto en el 1998, Barry Barnes se convierte en el primer jugador en tener 400 cuadrangulares y 400 bases robadas. El slugger de los gigantes logra la hazaña al sacar la pelota por vez 26 en el año ante el zurdo de los Marlins, Kate O'Jala, en la victoria 10 por 5 de los gigantes de San Francisco. Un 23 de agosto en el 1998, con sus cuadrangulares 50 y 51 de la temporada, ambos ante su compatriota José Lima, Sammy Sosa se une a Mark McGuire con más de 50 bambinazos en la campaña, apenas la segunda vez en la historia que dos jugadores de la Liga Nacional llegan a esa misma cifra en una misma temporada. El jardinero de los piratas, Ralph Keiner, y el inicialista de los gigantes, Johnny Mice, terminaron la temporada del 1947 con 51 honrones cada uno. Un 23 de agosto de 2009, el segunda base, Eric Bruntlett, atrapa una línea del bate de James Francoeur, pisa la segunda para doblegar a Luis Castillo y luego toca a Daniel Murphy para realizar un triple play sin asistencia y terminar el partido. Era la triple matanza sin asistencia número 14 de serie regular en las grandes ligas, pero apenas la segunda vez que se hacía para terminar un partido.